Hola, soy Carmelo Mana y estoy aquí para hablar de lo que ha sido la historia de Masterchef en mi vida. No era la primera vez, hemos trabajado como tres o cuatro veces en exteriores y una de las veces, la primera vez que ella me empezó a insultar abiertamente fue porque le dije que redujese un poco el arroz, la salsa. Pero precisamente estuvimos muy bien, porque claro, nuestro enemigo íntimo en ese momento era Boris, que nos lo queríamos quitar de encima. Y como teníamos tanto trabajo, tantas cosas que hacer, pues la verdad no estuvo bien. Creo que es el único día que he estado muy bien con ella. Y yo no quería bajar a ayudarla, no quería, porque estaba muy dolida, porque me había dicho muchas barbaridades. Y yo de cínica no tengo nada y de hipócrita tampoco. Ella es muy arrogante, dijo que no, yo encantada. Digo que bien, porque si no nadie podría sujetar el mantón. Si hubiera sido otra persona, sin duda hubiera bajado. Pues me hubiera parecido muy coherente, porque si no me pueden ni ver, pues no, ¿a qué va a bajar a ayudarme? A lo mejor es a darme más problemas. Tú o cocinas en equipo con alguien, que te llevas bien y que vas a darlo todo, el uno y el otro, o si no puede ser, locura, pesadilla la cocina. Yo creo que no, para nada, fue justa. Lo que pasa es que la debieron de meter porque quería que siguiera este rollito que da mucho morbo entre las dos. Yo me imaginaba que iban a ser exigentes, pero nunca pensé que iba a ser tan agotador. Tantas horas de grabación, tan duro, tantos días. Los exteriores eran agotadores. Cocinar para tanta gente, pero con muchísimo calor, porque estábamos grabando en pleno verano. Yo termino muy agotada y soy una mujer muy fuerte, pero bueno, es lo que hubo. Pues me hubiera encantado hacer un risotto, que no tuve la oportunidad, que me sale muy bien. Yo además los hago con queso por encima y gratinado, que queda delicioso, con mucha verdura. Me hubiera gustado hacer una buena tarta, que tampoco tuve la oportunidad, porque la podía haber hecho el día de los crepes, pero es que ya me lié de tal manera que no sabía. Pues yo creo que pondría una mujer. Tiene muchísimo más rigor dirigiendo una mujer, quizá porque está acostumbrada también a dirigir su casa, su vida, más que los hombres. Y yo he cocinado muy bien, muy bien con Paz. Y con María, fenomenal también. Cualquiera de ellas dos las pondría. Yo creo que hay un nivel bastante parecido de preparación. A mí me gusta mucho también Santiago, porque tiene mucho rigor a la hora de cocinar. Pero es un nivel bastante, bastante parecido. No te puedo decir a alguien que sobresalga. Como te he dicho, creo que Óscar Higares es el que más sabe de cocina con mucho. Para mí mi ganadora es Paz, sin duda. Pepe me ha aportado cariño, ternura, saber reñirme sin humillarme, que eso es muy importante. Jordi me ha hecho sentirme muy mal a veces, pero creo que la que más me ha humillado ha sido Samantha. Pues yo no soy de llorar. Ahora queréis que me onde aquí un pollo. Llore, haga el... Carmen, Carmen, ¿y te ríes? Yo cuando estoy nerviosa a veces me río. ¿Sí? Me pasa. Sí. Hay que tener un poquito de humildad y decir, he tenido la misma prueba que los demás y lo he hecho fatal. Lo siento. Samantha, yo soy muy humilde. No se nota, aquí no lo notamos. Ah, no. No sé, pues voy a llorar un poquito. Puedo ser cualquier cosa, despistada, no sé qué, tranquila, pero baja nunca. El paso me parece que ha estado fenomenal, que lo he dado todo, que la gente se lo ha pasado muy bien conmigo. Cosas malas tengo una capacidad de olvidarlas, que siempre me quedo con lo bueno. Y bueno ha habido mucho. Y que ole tú, Carmen, que yo estoy muy contenta de ti misma. Lo mejor de mi Masterchef ha sido la audiencia, el apoyo, el cariño de todos vosotros, de toda la gente que me ha seguido y me ha visto, que os llevo aquí. Y que os lo agradezco muchísimo. Así que os mando un abrazo grande, grande y sois mis amigos para siempre.